Bayron Pacheco, asambleísta representante de la provincia de El Cañar por el Partido Avanza. ...la comisión respecto de este importante tema del proyecto reformatorio a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y al COTAD. Quisiera empezar con algunas definiciones. Se habla de plusvalía y a esta se la debe entender como el aumento que ha experimentado en su valor una cosa a razón de causas externas a la misma. Estamos hablando de plusvalía y a la plusvalía la debemos entender como aquella operación comercial que implica valores o bienes que se compran a muy bajo precio para mantenerlos sin producir y a la espera que su precio suba para así venderlos a un mejor valor. Este es un fenómeno económico que ha estado presente a lo largo de la historia del capitalismo. Partiendo de estos dos conceptos, ¿cuál es la realidad que vive el Ecuador en los actuales momentos en el tema de la construcción y en el tema inmobiliario? De que existe, vamos a ser un poco de abogados del diablo en este tema, si es que existe una especulación buena y existe una especulación mala, por último, el consumidor final, que es el que adquiere un bien, se ve castigado, sea de cualquiera de las formas de especulación, desde el lado que se quiera mirar. ¿Quién se beneficia con el tema de la especulación? Se beneficia el que compró un bien, entre comillas les voy a decir algo, hay un término en nuestro pueblo que se dice, hay que comprar un bien y dejarle para engorde. Y después de un año, de dos años o de tres años, no es que se ganan un 10%, un 15%, un 20%, un 30%, es que se duplican, triplican, quintuplican los costos de esos bienes, de esos bienes inmuebles. ¿Y por qué mejoran el precio de esos bienes inmuebles? ¿Por qué mejoran el costo de esos terrenos? Porque el municipio construyó un parque cerca, porque el Estado realizó una obra vial cerca, porque se realizaron mejoras en el entorno de ese bien por parte del Estado en términos generales, y este pueden ser los GAT, como puede ser directamente el Estado central. Yo reconozco de que existe la intención de combatir a esta plusvalía a través de este proyecto de ley que se ha homologado, en este caso a las dos propuestas. Pero la parte que sí quisiera que se nos explique es, ¿en qué manera vamos a combatir aplicándole una contribución para el Estado central, en el caso de un bien rústico o de un bien urbano, si al final de cuentas el consumidor final, el comprador, va a seguir pagando un alto precio por dicho bien? Lo que aquí estoy viendo es que el Estado central cobrará parte de esa plusvalía que irá a la caja fiscal, y entendemos de acuerdo a la propuesta, esta regresará a los ciudadanos a través de obras, a través de obras públicas, a través de beneficios sociales, a través de la educación, que el gobierno lo viene aplicando en sus políticas públicas. Pero ver río de que de aquí a un poco tiempo, si se aprueban estas reformas, vayan a bajar los precios de los bienes inmuebles, vayan a bajar los precios de los terrenos, no veo. Lo que sí vamos a ver es de que va a haber un pago adicional de quienes especulan con los bienes inmuebles, de quienes especulan con los terrenos. En el caso de los GATS, en el caso de los gobiernos autónomos descentralizados de las municipalidades, ¿cómo se aplica este tema de la plusvalía? Hoy en día el COTAD manda para que quienes realicen un proyecto, un condominio, con menos de mil metros, se pague hasta un 15% del valor del terreno, o se deje este en espacios verdes, en áreas comunales. Lo que pase de mil metros se tiene que pagar desde un 15% a un 20%, 25% y hasta un 30% del valor del terreno. ¿A quién carga el constructor este valor? Al consumidor final. Y por último, terminamos en que los precios no van a bajar de ninguna manera. Que esta ley y que la Comisión y que la Asamblea Nacional busquemos las formas de frenar la especulación para que los ciudadanos puedan acceder a comprar un terreno, para que los ciudadanos de todas las condiciones puedan llegar a adquirir una vivienda. Ese debería ser el espíritu que nos convoque a los asambleístas en el tema de este importante proyecto. Analizado por un lado lo que he expuesto, me parece completamente saludable, de que se realice el justo avalúo y se establezca el justo precio cuando se trate de indemnizaciones, cuando vayan a haber expropiaciones por parte del Estado. Yo quisiera plantearles dos ejemplos que han sucedido en la provincia del Cañar. La construcción del poliducto desde Guayaquil hasta Cuenca implicó expropiaciones y estas expropiaciones sí se hicieron con un justo precio, no ha habido reclamo de la ciudadanía. Pero le pongo en cambio el ejemplo negativo. En la construcción de la avenida 16 de abril en la ciudad de Azogues, dicho de paso, está suspendida y está inconclusa, no se realizaron indemnizaciones con justos precios y tuvieron que los moradores, los dueños de esos bienes, que no es que se oponen al crecimiento de la ciudad o al mejoramiento de la ciudad con obras importantes como la que acabo de manifestar, la 16 de abril, es que se oponen a que le quiten lo que es de ellos, lo que ellos construyeron, lo que se ganaron con esfuerzo, con sacrificio y se les pague a valores irrisorios. Una casa en esa zona, avaluada por decirles algo en 70, 80, 100 mil dólares, quererles pagar 20 mil dólares, eso es injusto. Y eso tiene que prever en esta reforma a la ley, la Comisión y la Asamblea Nacional para que exista el pago de los justos precios a quienes se tiene que expropiar y darles una indemnización adecuada. Pero va de la mano la realidad de los municipios, porque en el caso que estoy especificando y que estoy interviniendo respecto de Azogues, los predios, los valores catastrales en los predios, no eran los reales, no eran los reales. ¿Qué hace el Estado? Dice, vamos a indemnizarles de acuerdo al avalúo que está en el municipio. Y el avalúo le manda algo mentiroso, pues, porque a lo mejor está avaluado el terreno, pero no está contemplado la casa que se construyó sobre ese terreno. Para que exista la recuperación de la plusvalía, no se puede cometer injusticias con los ciudadanos. Dicho esto, enviaremos nuestros aportes a la Comisión para que este proyecto de ley lo que haga es un acto de justicia con los ciudadanos y para que el Estado no se vea perjudicado cuando invierte y un tercero, un particular, se vea beneficiario. Tiene que ir parte de esa plusvalía al Estado Central para que regrese en obra pública. Pero cuando hablo de Estado Central, tenemos que ponernos de acuerdo si van a los GATS o va directamente a la caja fiscal. Compañeras y compañeros asambleístas.